La película Te Llevo Conmigo tuvo su premier mundial en la edición 2020 del Festival de Sundance, donde ganó el premio del jurado y el de la audiencia. Y me doy cuenta de que no puedo regresar. A comienzos de este año fue nominada a dos premios Spirit y acaba de formar parte de la programación oficial del Festival de Cine de Tribeca. A partir de hoy se encuentra en salas selectas de Nueva York y Los Ángeles y el 28 de este mes estará disponible en todo el país gracias a Sony Pictures Classics. Esta es una producción México-Estadounidense dirigida por Heidi Ewing, una famosa realizadora de documentales que ahora debuta en el plano narrativo. Ella además co-escribió el guión. Los protagonistas son Armando Espitia, Cristian Vázquez, Michelle Rodríguez, Ángeles Cruz y Arcelia Ramírez. I Carry You With Me, que es su título en inglés, cuenta como una pareja de una provincia mexicana debe sobrellevar obstáculos sociales y económicos para poder estar juntos. Iván es un joven aspirante a chef que trabaja arduamente en la cocina de un restaurante. Con lo que gana, apoya a la mamá de su hijo. ¿Cómo es que no te he visto por aquí antes? Un día conoce a Gerardo, un profesor abiertamente gay y con él inicia una relación, cosa que no es aceptada en la sociedad en la que viven. Iván cruza la frontera en busca del sueño americano y promete regresar lo más pronto posible para estar con su hijo y con el amor de su vida. La película está basada en hechos de la vida real y los hombres que la inspiraron viven hoy día en Nueva York. En días pasados tuve la oportunidad de hablar con Armando Espitia, quien interpreta a Iván. Cuando sueñas todo pasa muy rápido. Armando, qué gusto saludarte. Una nueva película, un nuevo papel increíble. Y quiero saber cómo fue darle estos colores, estos matices, especialmente sabiendo que está basada en algo real y que estas personas que inspiraron a películas son tan cercanas a la realizadora. La verdad es que esta es la pregunta más recurrente y a mí me encanta desilusionarlos, diciéndoles que nosotros, por lo menos Christian y yo, no trabajamos en función de los personajes reales. Heidi nos dijo, no, no los van a conocer, todo está en el guión. Construyan. Ella quería que recorriéramos el camino de los personajes como nosotros lo haríamos. Y eso fue muy bonito, fue una libertad muy grande. Y por otro lado es diferente a los otros personajes que no existen en la realidad, porque sí te deja una responsabilidad de honrar la historia. Yo tenía una responsabilidad, aún sin conocer a Iván, muy grande, de honrar su historia. De que él la viera y se sintiera digno de la historia, de la vida que ha vivido. Y de regalarle algo, al final es como un souvenir para él. Tardaña. Yo vine aquí para lograr algo. No dejes de confiar en mí. Cuando uno hace una pieza como esta, que tiene todas las características que has descrito y que hemos discutido a lo largo de esta charla, y hace parte del bagaje de uno, ¿tú cómo ves este trabajo en el cuerpo actoral de lo que has desarrollado hasta ahora? Me encanta, parece que es como el camino natural. Cuando lo veo en retrospectiva, siempre me dicen cómo eliges tus personajes, por qué tienes tantos festivales en tu carrera, tantas películas importantes. Yo no las elijo, me eligen a mí. He hecho muchos trabajos por necesidad de trabajar. Yo no estoy ahí, yo no soy famoso para nada. Estas películas me han encontrado. Y en particular, la directora, que es una directora de documentales mayoritariamente, a mí es que siento que tengo que teorizar sobre la actuación, sobre mi camino en la actuación, porque Eli, que hice una película hiperrealista de lo que podría ser llamado Por Miseria, luego hice Bombay, luego hice Los Bañistas, con películas con temas sociales en Latinoamérica, Nuestras Madres, he hecho también otro tipo de cine, pero las que han sido icónicas para mí, importantes, siempre tienen que ver con el documental, con la realidad. Y los directores tienen bagaje en el documental. Entonces, esta mezcla entre una actuación formal y, por ejemplo, Nuestras Madres, todos los actores, algo mi mamá, eran no actores. En Eli, todos los actores eran no actores. En Bombay, otra película que protagonice, todos eran no actores. Incluso mi mamá sale de mi mamá en la película. Entonces, todo esto me ha formado de algún modo con una sensibilidad particular para, desde la actuación formal que yo estudié, abrazar también la realidad. ¿Cuándo lo puedo volver a ver? Ya necesita unos tenis nuevos. Te muestro también. Has logrado hacer todo esto en tu carrera sin dejar de lado esta fascinación por el arte de actuar y como que no estar tan pendiente del figurar o de que hay una cámara que está registrando lo que haces, ¿no? ¿Eso es por entrenamiento? ¿Por cómo se logra eso? Son cosas diferentes entre el no figurar y el no estar consciente de la cámara. Lo de no figurar creo que tiene que ver con mi personalidad. Yo estoy mucho más interesado en la creación de los personajes, en el juego, otra vez, en el juego y en lo divertido que puede ser una aventura. Cada película es una aventura, entonces en el juego. Y después la conciencia de los personajes. Ahora con la pandemia estoy dando clases para jóvenes actores y para gente de la comunidad donde crecí en una escuela de cine comunitario. Y esto me está ayudando muchísimo a repensar mi trabajo como actor y a reestructurar lo que sé. A veces malentendemos en México el método, el conocido método de actuación. Y hay cosas ahí que dicen, olvídate de la cámara. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender la cámara, conocer la cámara. Es antinatural la presencia de una máquina frente a nosotros. Entonces conocer la cámara, conocer su lenguaje, abrazar su presencia y a partir de ahí empezar a soltarlo para que lo que importe es lo que está ocurriendo aquí, no con la cámara. Pero creo que un error que cometemos algunos de los actores con formación teatral es hacer como que no existe la cámara, cuando en realidad es tu primer espectador. Es a quien le estás dando tu trabajo. Armando, me gozo tus actuaciones. Esta película está increíble y espero con ansias que vengan muchas, muchas más. Te mando un abrazo y gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias. Pero el sueño americano ocurre en cámara lenta. Tarda años. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion. No dejes de confiar en mí. No dejes de confiar en mí. No dejes de confiar en mí. No dejes de confiar en mí.